Y yo creo que ellos arreglaron con el gobierno una represión de baja intensidad. O sea, nosotros vamos al corte, ustedes nos tiran unos gases, nosotros nos vamos, los puteamos. A usted, al gobierno le sirve, porque puede explicar en Washington que tiene autoridad para disolver el conflicto social. Y al bloque este, a los dirigentes de esto, les servía, porque les permite colocarse en el centro de la escena política y decir que era un gobierno represor, autoritario, que ellos eran los verdaderos piqueteros. Era un negocio, un negocio para ambos. ¿Por qué? Porque necesitaban muertos.